Adiós amor de Cristian Nodal y en exclusiva para ustedes. De nuevo con nosotros mi querido Moisés, venganosa, ¿cómo estás? Feliz Nuri, feliz de estar nuevamente con ustedes en esta tercera temporada con otro personaje y con un nuevo reto para interpretar. Con un nuevo reto, te vemos con cambio de look, te veo así como, o sea, con el botón hasta arriba, de niño bien. Cuéntanos a tu personaje. Mi señor director dijo, a ver, con barba no me das el perfil porque te ves muy grande, sin barba, a ver, ¿qué tiene la barba? Muy chiquito. Muy chiquito, está mejor, peinelo, bueno, peinelo, quítenle los aretes, quítenle los aretes, quítenle las pulseras, los collares, ropa no negra. Sí, no traes ni pulseras ni... Cambiamos completamente, ¿no? Sí, eso es lo padre de ser actor, ¿no? Que puedes cambiar y dar diferentes perfiles. Eso es lo, yo creo que es por lo que más me encanta la actuación porque puedes ser otras personas. Así es. Otros personajes. Claro. Y no precisamente eres tú. Exacto. Puedes un día ser doctor, otro día abogado, otro día cualquier profesión y además cualquier aspecto físico. Eso está increíble. Cuéntanos un poquito acerca de tu personaje porque tiene un lado muy tierno. Ay, un lado bien lindo. Bien lindo. Bien, bien lindo, pero también... Híjole. Bien controversial. Sí, porque yo no me puedo creer el final, ¿eh? Me encantaría. ¿Ya lo sabes? No, pues claro. Claro, sigo sin creerme el final de este capítulo. No se los voy a platicar. No, no, no lo platicamos. Porque lo tienen que ver, pero es un personaje muy lindo, muy apapachador, muy cariñoso con la novia. Ahí hay un triángulo amoroso. Está brutal. Siempre digo esta frase triángulo porque es parte del drama, es esa cosita que hace que queramos ver el capítulo. Pero esa tercera persona está dentro del mismo círculo, o sea, ¿cómo? Dentro de la misma familia. O sea, bueno, de verdad, tienen que verlo, tienen que verlo. Y a un lado esto, hablamos de los sueños profesionales, ¿no? Los sueños que todos tenemos como seres humanos. Porque si no soñáramos que llegamos a hacer algo, imagínate, no tendríamos ese motor para vivir. Está canijo, está canijo. Pues yo no le llamo sueños. Ok. Porque siempre he dicho los sueños en la cama. Ok. O sea, se duermen, o sea, viven durmiendo, ¿no? Pero metas, objetivos. Ok. He cumplido la mayoría de ellas. Una de las más grandes era ser actor. ¡Qué bonito! Y ahora sé que ya soy actor, aunque estoy acá. ¡Qué bonito! Ok. Entonces, check, palomita. Check, palomita, pero hay muchas más, ¿no? Obviamente, este... ¿Qué te faltaría? Eh, proyectos, me encantaría hacer cine, pero cine a nivel Hollywood. ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Y se va a cumplir, mi querido amor. Sí, sí, hay que seguir trabajando, hay que decretar. Eso tengo un lema que es, se los comparto, es si lo crees, lo creas. Y es que todos los días, todos los días hay que estar ahí. Todos los días. Detrás del objetivo, detrás del sueño, trabajando para que cuando llegue la oportunidad, eso es importante. Este es listo. Exactamente. Porque mucha gente dice, quiero, quiero, ¿cómo le hago? Pero, pues, no está enfocada. Así es. No está direccionada. Así es. Es muy importante eso. Entonces, hay que estar bien enfocados, preparándote para que cuando llegue cualquier momento, cualquier foco, cualquier oportunidad, es, voy, aquí estoy. Y con todo, y vas a por todo, tío. Y con todo, niña. Y qué sería nuestra vida sin el amor, ¿no? Y aquí es donde entra el coro de la bella canción de Cristiano Dahl que estamos interpretando. ¡Adiós! ¡Exacto, síguenle! Me voy de ti. Sí me la sé, pero no canto bien. Y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. ¿Por qué dices que cantas mal? Sí cantas bastante bien. Mira, para que Arturo no se tapara los oídos es porque de verdad cantaste muy bien. Trae los audífonos. Por eso, si no se los hubiera quitado. ¿Cuántas veces le has dicho adiós al amor de tu vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos amores de tu vida has tenido para empezar? No, yo creo, fíjate, así, ¿no? Eras una vez cuando era joven, guapo y cuerpo atlético. Ah, bueno, sí, sobre todo lo guapo. No, tuve alguna novia que me marcó mucho y que yo creí que era el amor de mi vida. Ok. Sin embargo, ahora que lo analizo, podría decir que no fue el amor de mi vida. Pero tú lo viviste intensamente. Pero en su momento fue muy intenso, muy sincero, entonces yo creí que era el amor de mi vida. Entonces fue de... ¿Adiós, amor? La ruptura fue adiós, amor, ¿no? ¿Y cómo duele decirle adiós a alguien? Uf. Todavía no te recuperas, mi hermano. No, de hecho, por decir, la canción de Christian Nodale es una canción bastante llegadora y profunda y fuerte. Y yo creo que es de estas nuevas canciones, que aunque ya tiene tiempo, pero de estas nuevas canciones modernas que va a trascender. O sea, que es la clásica rola que cuando estás en algún lugar, acompañada de algunos tragos indebidos, coquetones, la cantas porque la cantas. Bueno, hasta en el estadio la han cantado. Es más, toda la gente yo creo que se la sabe... Se sabe el coro por lo menos. El coro por lo menos. Sí, sí, sí. Y a los fans. También. ¿Los fans esos, como tú y yo? Oye, Moyo, por último, ¿qué es lo que te deja este personaje, este capítulo? ¿Cuál es la reflexión final de Adiós Amor? La reflexión de Adiós Amor es, pues, serle sincero. Yo, no precisamente el mensaje que me deja el capítulo como tal, lo literal de Adiós Amor, sino más bien el hecho de ser sincero contigo mismo cuando amas a una persona y saber si es la correcta. Y, pues, sí, saber decirle adiós, aunque duela y a tiempo, pero también a veces, aunque esa persona creíste haberla amado, que hay un después, ¿sabes? O sea, que después de la tormenta siempre llega la calma. Sí, 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 sí. Entonces, pues... Sí, tu personaje vive mucho esta situación, este conflicto entre sí y no, le digo adiós. Él es, al principio él es la víctima. Sí, y después le vuelve... Pasa a ser el victimario. Ajá, o el villano, yo diría, en cierto punto. Pero, pues, era eso, ¿no? Como saber decir cuándo va y también disfrutar la vida. Así es. Nada más tenemos una, imagínate. Así es. Para estar disfrutando por amor y así. Por eso vale la pena ver este capítulo, disfrutar la vida. No se lo vayan a perder, está muy lindo, muy interesante. Tiene ahí un toque ligero de comedia. Sí. Muy ligero, muy ligero. Ya lo veremos entonces, creo. Muchas gracias, Moe, como siempre un placer, sabes que te queremos y esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, la música se vive aquí en Esta Historia Me Suena.